Bueno Pichi, otra carrerita más. Sí, a Dios se lo dio a los cuatro. Bueno, contamos cómo fue la carrera. Tranquila, tranquilo, sí. Y largó adelante y se vino bien adelante. El otro caballo no larga bien porque se queda en la gata. Sí, estaba malo ahí y no largó bien. Pero bueno, vos hiciste la diferencia. Sí, ahí se lo fue también. No hace falta que le dediques a esta carrera. No, no, no. Ya sabemos quién, ya. Al nieto. Al nieto. Gracias Pichi. Bueno, gracias a ti.